Y como medidas para combatir la pobreza alimentaria, el gobierno del estado junto con la Secretaría de Desarrollo Social hizo entrega de apoyos en San Pedro, Cholula. El estado entregó más de mil toneladas de fertilizantes, entre otros apoyos. Son obras y acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría de Desarrollo Social Federal, CEDESOL, encabezó junto con el gobierno del estado la entrega de una serie de apoyos para la zona de San Pedro, Cholula. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, reconoció que la pobreza alimentaria será en mayor cantidad en zonas urbanas. Debemos reconocer que existe la pobreza urbana, que la mayor parte de los pobres en México viven en zonas urbanas. Y en este sentido celebro que en la Cruzada Nacional contra el Hambre se hayan tomado en cuenta a municipios como Puebla o como San Pedro o Cholula. Para resolver justo ese problema de forma paulatina, la CEDESOL y el gobierno estatal presidieron el evento en San Pedro, Cholula, para entregar diversos apoyos como oportunidades. Por ello se invierte en 371 millones 358 mil 733 pesos para las diversas localidades en programas y acciones de mejora social.